Estatus Entertainment presenta el sábado 8 de mayo a Edgar Joel y su orquesta Bronco desde Venezuela cantando Juan Manuel todos sus éxitos Y con el mejor sonido en vivo de Nueva York, Domisol Sound En Saramanda 321037, Avenida de Astoria, Nueva York 30 por adelantado, invita a Pollos El Paisa número 2 718-639-4001, informes 646-469-6482 347-892-1629 ¡Gracias por ver!